Muy buenas de Pixar Aparto, bienvenidos a un vídeo más en Afterbirth Plus, Binding of Isaac Afterbirth Plus Y hoy vamos a enseñaros, os voy, os voy yo a vosotros, a vosotros compañeros, yo, 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 él, no, yo, varios de Samu Que es un normal, en fin, voy a enseñaros un nuevo mod, bueno, nuevo, lleva ya un par de semanas en la tienda, de los primeros que salió, ha ido perfeccionándose con el tiempo Y es un personaje que me parece muy interesante, muy chulo, y nada, voy a enseñaroslo aquí por encima, se llama Mei, es un fantasma, bueno, una chica fantasma Que tiene la característica peculiar de que, bueno, es casi igual que otros personajes, pero sus lágrimas están alrededor de ella Y ella las va disparando, ahora las vamos a enseñar porque voy a jugar un gameplay completo con ella Ella va disparando las lágrimas en, pues, a los enemigos y luego vuelven y van haciendo su rotación Obviamente, como podéis pensar, hay unas sinergias brutísimas con esto y vamos a intentar conseguir algunas de ellas Y, buah, ya veremos, a ver que sale la partida, la he estado probando un poco y tal, y es bastante interesante Por ejemplo, sinergias básicas como que la velocidad de ataque lo que hace es darle más lágrimas alrededor Estas lágrimas hacen daño con contacto si no las estás disparando, vale, me refiero, son lágrimas indestructibles Que dan vuelta alrededor de Mei, tal cual Para que os hagáis una idea, vale, empieza con, eh, poquito daño, la verdad Empieza con menos daño de, mmm, 2,50 creo que era Ponía 0,40 más, por 0,6 de damage multiplier Tiene un multiplicador de 0,6 al daño, vale, lo que significa todos los ítems de daño que coja Le van a dar 0,6, pero le han puesto un 0,40 más Para que no empiece tan baja, empieza con un 2,5 más o menos de daño, creo Eh, es un nerfeo bastante tocho al daño Pero obviamente es que puede estar muy rota si no se nerfea Eh, tiene un poquito menos de velocidad de movimiento Empieza con dos corazones negros Los corazones rojos se convierten en corazones negros Lo cual no está nada mal Porque por lo menos no es como Blue Baby Que encontramos corazones rojos con los que no podemos hacer nada Sino que van saliendo bastantes corazones negros Eh, los orbitales cuentan como el... O sea, la cuenta de los orbitales se basa en el bla 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 Lo pone ahí todo Y... nada Eh... Vamos a ir probando Lo voy a quitar las dos imágenes de aquí Voy a bajar mi cámara hacia la izquierda Ahí está bien Y vamos, vamos, vamos De hecho voy a ponerla un poco así para que no moleste tanto Y vamos, vamos a darle caña al personaje Muy interesante así a primera vista De hecho, estoy grabando, te imaginas Las comprobaciones que no faltan, eh Bueno, ahí tengo una partida ya empezada con ella De probando Sith y tal Pero no funcionan las Sith ahora mismo Así que... Bueno, aquí empezamos ya Como veis, esto era el disparo Esto era de lo que yo os hablaba Eh... Tiene... a ver si... Eso que veis Que deja Fantasma encima De los enemigos Es que deja un debufo De daño... Joder, vaya puta mierda Voy a reiniciar un poco si nos importa para este run Porque quiero... Quiero que la veamos con alguna sinergia interesante Tampoco es que esté jugando aquí por dificultad De hecho estoy en una Sith Porque estoy en una Sith A ver, me da igual Realmente tengo... No se pueden conseguir logros Pero me cuenta como que estoy en una Sith ahora mismo Ah... No puedo... Vale Me salen los logros por... Porque estoy jugando con mods Claro, te avisa ya antes Como tengo un mod instalado Pues no puedo conseguir logros Quiero que me salga algún efecto de lágrimas ¿Vale? Para que veáis más o menos como funciona Mira, la flecha de escupido Esto es bastante interesante Este lo puedo enseñar Y nos podemos reír un poco Ahora veis que mis lágrimas han cambiado Son una flechita Y ahora pues básicamente Atraviesan enemigos El de buffito La llamita esa negra Que van dejando encima Lo que hace es daño por segundo Muy, muy poquito daño por segundo Pero es un daño extra De cuando le das a un enemigo Pues creo que le hace Uno o dos ticks más Así que... Eso que te quitas de encima Vale, ahí hemos conseguido Un corazón rojo Básicamente el efecto De los corazones Que tampoco sé si te aparecen Corazones rojos Y te los puedes coger Y creo que no Pero supongo que el efecto De los corazones Será como el de Blue Baby Un joker aquí Me puede venir muy bien Si consigo algo de vida Incluso si no lo consigo Mirad, mirad Que roto está En enemigos como estos ¿Vale? El tema de las lágrimas Eso Cada una que das Pues son como varios ticks De lágrimas realmente Aplica el fuego No sé muy bien Cómo funciona El tema del fuego Cuánto dura y tal Pero bueno Eso es cosa de investigar Tampoco pasa nada Mira, las cacas negras Está bien ahí Para romperlas ¡Oh, hija de puta! Romperlas ahí Jefe un poco por culero Pero bueno Si más o menos Controláis como le pegáis Pues podéis... El tema de las cacas Me toca mucho la moral Básicamente tengo que gastar Mucho cuidado con lo que hago Y ya está A ver Se pone muy nerviosa ¡Ah, vale! Parece ser que el debuffo De encima De la llama Se va acumulando No le he ido muy bien Que hacía Sí, se va acumulando Y es que haga una llama mayor Que parece ser Que hace más daño Con cada acumulación No estoy seguro A ver, puedo coger Nada, no se transforma El corazón negro Vale Me refiero... ¡Hostia puta! Y no puedo cogérmelo, tío Mira, esto me viene también bien Para saber dónde están los enemigos Vale, pues está interesante Lo de la acumulación No puedo cogerme ninguno De estos dos ítems No puedo cogerme nada Vale, entonces funciona Como Blue Baby Simplemente que Blue Baby puede coger Corazones negros y azules ¿Vale? Y esta también O sea, rojo y... Coño, negro y azul No, lo he dicho bien Y esta tipa también Pero esta Los corazones negros Se transforman en rojos Al revés, coño No sé hablar Los rojos se transforman en negros Los contenedores y tal Me refiero Por lo cual es un poquito Más fuerte que Blue Baby En ese sentido En el sentido de la vida Me refiero En lo que no es la vida Bueno, es interesante El tema de la llama Tendré que investigar más Que lo que hace Parece ser que Supongo que al poderse acumular Pues puede hacer que dure más Simplemente Se va apagando Luego Pero si metes varios ticks Pues ya se sigue haciendo el daño Por segundo solo Y ya está Es un poco raro Es un poco rara la forma de jugarla Pero es divertido O sea Mira, ya se muere el solo Sin que yo haga nada Vamos a poner una bomba Al tipo este A ver que me suelta Uff Muchos corazones rojos Estoy viendo yo Y no me está haciendo mucha gracia Vale, las cacas estas No son ningún problema Como veis Las lágrimas son fantasmales O si no lo son Al menos tienen muchísima altura De lágrimas Eso es un detalle Bastante importante Tiene sentido Puesto que se supone Que tu personaje es un fantasma Y... No, no son fantasmales Sino que tienen mucha altura Vale Tienen... La altura de lágrimas es... Dios, me la como ¿Qué queréis que haga? No había nada Que pudiera hacer Es que... Súper injusto, tío LOL Mirad Esto como me da velocidad de ataque Como veis Ha aparecido una quinta lágrima Y ahora se dispara más rápido Porque se dispara siempre La que está enfrente Entonces yo ahora puedo Disparar las lágrimas Muchísimo más rápido Aunque no tenga mucho año Pero... Como veis Disparo en una velocidad Bastante, bastante más rápida Y esto obviamente Se va escalando con el daño Y sirve Mira, si me paso por aquí Por las cacas Las voy rompiendo Para que veáis Que no me hace falta Ni siquiera disparar De hecho ahora lo vamos a probar Contra el jefe de turno A lo mejor muero Pero bueno Puedo probar otra partida Y ahí veis Que le voy acumulando El buffito poco a poco Sin problema Está bastante chulo No se pierde tampoco Como podéis comprobar El... El fuego Cuando se te transportan O tal Porque hay debuffos A veces en los enemigos O sea Esto se ve que es un debuffo No es algo que se le pega Al enemigo, ¿vale? Hay cosas que se pegan A los enemigos a veces Pues que sí Que se quitan Y entonces una putada Mirad como ya termina De morirse el solo Muy, muy guay Bueno, un corazón negro extra Que no sé yo si me va a servir De algo Toda la bomba super troll Me toca mucho la moral Esto es totalmente inútil En fin Pues ahí vais viendo No he hecho pacto con el demonio Así que mayor probabilidad De sala de ángel Algo que, bueno No está nada mal La verdad Tiene pinta de que los ítems de ángel Van a ser bastante útiles Con esta señora Es como... Me cago en mi vida Cuidado Mucho cuidado Como con Blue Baby Con Delosti Todos esos personajes Que consiguen poca vida Pues los pastos con los ángeles Suelen ser bastante útiles Bueno, aquí le vamos a pasar El DPS un poco Vamos a pasarle la escoba Y que se maten ellos solos Ah, de hecho No disparan diagonal Ninguno parece ser Así que... Un problema menos Y aquí esquivar un poco también Como tiene unas lágrimas tan extrañas Pues hay que gastar mucho cuidado también Y esquivar Pero... ¿Veis que se van reseteando Como las lágrimas? No está del todo bien programado No es suficientemente suave Diría smooth En inglés Porque... Espérate, ahora a ver si se ve ¡Mierda! Como veis Las lágrimas como que se resetean un poquito Cuando llegan a cierto punto Y es que... Tiene un contador que las resetea Cuando me he quedado parado Y ha pasado algo interesante Ah, se van alejando ¡Oh! 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 ¡What! Y ya está Y a la mierda todo ¡Ah! Y se me quedo parado Se alejan Y pillan más rango ¡Hostia! Vale, 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 vale Interesante, interesante Cuanto menos interesante vaya Me vendría bien pillar algo de daño No sé si el daño escala La llama esa escala con daño Estaría muy bien, la verdad No tengo ni idea Parece que te sube un poco el daño También cuando vas golpeando enemigo Eso es lo que parece Ahora que sea así Pues me veo regular Me veo regular Reguliro Regulero Que voy a morir Vaya, ahora si eso Ya si eso vosotros seguís probando el mod Pero Eso os digo Tampoco ¡Aye! Vamos a empezar otra partida Así por los loles Para probar con Sinergía distinta Puesto que me he matado yo Entonces, mira Ay, la pajita está muy Muy interesante La pajita era Vale Hacías daño a toda la sala Pero Vale, tenías que Vamos a recargarlo otra vez A ver si mata No, tengo que esperar Voy a esperar a que mate Ah, pues sí que son fantasmas Ahora mismo las lágrimas Que la pajita es un ítem Que nunca me ha quedado Muy claro lo que hace No la he llegado a usar demasiado Juraría que daba Uy, hay que tener mucho cuidado Con los barriles, por ejemplo Porque Los barriles básicamente Pues los explotáis Con las lágrimas Básicamente Vaya, que nos acerquéis Que se lía Ah, pues no sé La pajita Juraría que daba Que hacía otra cosa Que a lo mejor me estoy equivocando Pero bueno Ya, ya eso Lo seguiré investigando Que es que todavía No he probado todos los ítems del juego Hay algunos gemes desbloqueados Y no he probado todavía Hay un montón de cosas Por ver todavía Vamos a ver si me sale Algo interesante de este jefe Básicamente este personaje Tiene que ser eso Muy interesante Con diferentes efectos de lágrimas Eh Con Brimstone Me gustaría probar Las sinergias que puede traer Muy interesante sería La verdad No sé si con Brimstone Tal vez El personaje en sí Siga disparando Su torrente de lágrimas Pero ¿Sabéis lo que os digo? Sería cosa pues de probarlo Y ya está Eso os lo dejo A vuestra A vuestro criterio Que seguramente Os divertiréis bastante Probando a este personaje Según vayan saliendo Nuevos personajes y tal No os preocupéis Que yo os lo iré mostrando Esto no es un mod De muchas personas Me refiero Cuando salgan otros personajes En En otros mods Porque ya digo Que es muy interesante Los mods que estoy viendo Hasta ahora Ya está ¡Hiebe! Ah pues no le he hecho una mierda Bueno A ver si le consigo acumular Mucha llamita A ese hombre encima El personaje al parecer De primeras Cuando salió el mod Pegaba ya con lágrimas Que atravesaban enemigos Y lo nerfearon Ah pues sí que me ha soltado Corazón azul ahora Al usar la pajita ¡Hostia! Pues esto está de puta madre Ya veis Vamos a seguir jugándolo un rato A lo mejor consigo un pacto Con el diablo Y eso estaría bastante bien Vamos a intentarlo Aunque sea por las risas ¿Vale? Fíjate mira A ver si puedo usar esto Ahora otra vez ¡Ay! 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 Que viene a por mí ¡Ay! 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 ¡Ya! Va, no me han soltado nada No he quitado mucho la pajita Tenía otro efecto Es que juraría Que daba corazones azules Pero es que a lo mejor No es nada burro ¿Sabes? Necesita suerte y tal Para que se vea bien el efecto ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Las cosas del mundo Vale, ahora parece que este run Sí que va mejor Con Blue Baby Con... Bueno, con este tipo de personajes Que interesa mucho El ir llevándose Cositas así, tío Y eso, parece que también Según vas dando Pues escala el daño Que eso es una cosa A tener en cuenta Bastante interesante Vamos a hacernos el jefe Quita bastante O sea, al jefe Le he quitado un montón No sé si a lo mejor Un porcentaje de vida Mirad, mirad Se sigue haciendo daño Aunque esté en el aire, eh La verdad es que el personaje Está roto ¿Para qué nos vamos a engañar? Este personaje Con un par de sinergias Puede estar muy roto Pero es muy interesante O sea, el concepto Está muy chulo Y es algo que Edmund No ha metido por ahora en el juego Pero que podría meter O sea, podría haber un pack De expansión con esto Perfectamente Porque es muy grande El personaje Wow, 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 wow Estas dos cosas Están rotísimas Con este personaje Espérate, me acabo de morir Ah, no, me he asustado Como veis, ahora las lágrimas Se me han cambiado Son rojas Disparo más rápido, obviamente También tengo un poquito Más de daño Bueno, un poquito Suficiente año más Para que se vaya notando 0,5 más de daño Que el pacto da más El pacto da 0,8 o así Pero como tengo La disminución de ¿Qué es esta mierda? ¿Qué pasa si pulso Todos esos botones? Es un buen libro Vamos a llevar Vamos a tirarlo Aunque sea una vez No, no, he tirado Muy bien, despiste Y eso Vamos a probar más No, de hecho Nada, me he ido del piso ya Podría probar a comprar Una bomba Y meterla Nada, pero no me No me va a rentar mucho Vamos a irnos del piso Y a ver qué más podemos Encontrarnos más adelante Ya veis Uf, no he cogido el medio corazón De eso Pero ya veis Con Dark Boom Está pasado esto Yo Blue Baby Casi todas las partidas Me he pasado con Blue Baby Bien fuerte Ha sido porque tenía Dark Boom Es que está muy roto Dark Boom O sea El tema de Dark Boom Es bastante interesante Mira, estos enemigos Cuando los rompes Se ve que se consideran Otro enemigo Por lo cual no reaparecen Eso también es bueno saberlo Vamos a ir tirando la pajita Todo lo que podamos Se nota bastante más ahora El daño extra que tengo Por el tema de cómo va escalando Cada vez que golpeo Uy, me golpearon A mí Me dieron una golpiza Que estoy haciendo, por Dios Me he comido dos golpes Por probar cosas Estaba mirando los stats Y claro, te distraes Y te vas a la mierda Coge Eh Gracias Uf, cuidado Vale No menos por ahí Y ahora este grupo También se mueren todos juntos Me gustaría saber Cómo interactúa Este personaje Con leche de soja Eso tiene que molar Un montón Pero un montón, eh Con leche de soja Que a lo mejor haya Ocho lágrimas alrededor Nueve, diez Y sea todo súper rápido Bastante chulo La verdad Yo me lo quiero Si alguien juega El personaje Y lo consigue Que me pase una casturita De cómo funciona leche de soja Que me interesa bastante Ah, pues sí Que me han dado ahora un corazón No sé Y yo no entiendo La pajita Tendrá una probabilidad Muy baja Básicamente supongo Que spamearla Más o menos Pero no está nada mal Quita de aquí Vamos a meterle El debuffo a este Que se muera solo Ya cuando salga Se murió El tema es que Las lágrimas sean espectrales También ayuda Bastante Ese está muerto ya Sí que es verdad Que tienes que tener cuidado Porque siempre van Desde un lado Las lágrimas Van de izquierda Bueno, de base Desde la izquierda Hasta la derecha No puedes cambiar El sentido En el que gira Las lágrimas Entonces tienes Que estar muy atento A eso siempre Oh, fuck A ver si encuentro Una sala del tesoro ¿No? Estaría bien lo de base El tesoro La verdad Dios ¿Cuánto daño? Pega, pega, pega Bastante fuerte Esta mierda Pega bastante fuerte Tengo Tengo como la lengua raya Tengo una herida En la lengua Creo No sé de qué No sé de ello Me sale un montón De heridas En la boca Me lavo los dientes Pero no sé Tendré una boca De mierda Y a veces Me salen heriditas Así Y joder No duele Ni molesta Especialmente Pero al hablar Es una sensación Rara, tío ¿Dónde puede estar La sala del tesoro? Mira, mira, mira ¿Le puedo meter los debufos? Aunque no le hagan daño Le van metiendo los debufos ¿Vale? Y ahora cuando se levante A ver, a ver, a ver Cuando se levante Se hace años, tío Está roto En verdad Esta mierda Está muy rota ¿Esto qué es? Badgas Gracias Hostia Uf, pues me he librado Por los pelos Por los pelucos Hostia Esto está muy bien Baja el daño Pero mira, mira, mira Mira, mira, mira Una, dos Siete, ¿no? Pues eso Vale, que al final Dispara la misma velocidad De ataque que antes Pero que mola mucho Por el tema de eso Que las lágrimas Están siempre ahí Luego pensad Que pilláis mucho daño Y lágrimas de escudo O mierda así, ¿vale? Simplemente pensadlo Es que básicamente Soy invulnerable Nada puede Con vuestro maravilloso poder Algo me molaría Me soltaste una moneda Porque en verdad Prefiero este usable Ah Me gusta el compost Así que voy a buscar Una moneda por ahí Para Bueno Esto es fácil En verdad No sé por qué No he pensado En esta solución Ahí está Para esto Usa la imaginación Y esto es una playa Cura a la tortura De vivir contra la natura Vale, pues da Es como una caja De araña En un No sé En un número random Tampoco sé muy bien El compost Lo he usado antes Me tocó una vez Y ahora mismo No sé cuándo O sea, se van como multiplicando Cuanto más lo use O me lo está pareciendo a mí Como la primera sale uno Luego dos Cuatro Y así hasta infinite Oh, The Fallen Te imaginas un Brimstone ahora Qué rico Qué alegría Que albroto Otro perrito piloto Y está complicado el tema Vamos a ver No podemos hablar sobre esto Compañero Vamos a ver Nos relajamos un poco Bueno, pues nada Tú Se han muerto solos Cambio en conception, tío Tremenda mierda En fin Vaya, de todas formas Creo que ya pilláis El concepto del personaje Que no hace falta Que le dé más Más caña, ¿sabes? Pero vamos a Hasta que Hasta que muera Porque básicamente Voy a morir ya Así que me voy al peo ¡Hostia! Ah, no Me parecía que habían hecho Algo raro Las lágrimas Con el void El portalico ¡Uh! Qué guay Esto lo podría haber sabido Antes de comprarme un ítem Eh, ahora me está dando mosca Leo Nope No Aunque las cazas La verdad Me gustan bastante Pero No son No, no sé No acaban de serme muy No me llaman demasiado la atención Voy a morir ya Así que ¿Qué más dará todo ya en el mundo? ¿Qué más da la vida? No sé si el fuego Aparte de durar más Quita más Vamos a quedarnos aquí quietos A ver qué ocurre ¡Ah, ja, ja! ¿No podéis conmigo? Sí que pudieron, sí En fin Vamos a dejarlo por aquí Eh Ya os he enseñado el mod Me voy a poner en grande En grande Grande Guren Lagan Hace un frío del carajo, tío En fin Y la cámara va un poco rara Pero Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado el mod Si os ha gustado Pues descargarlo Lo tenéis en el enlace para Steam En la descripción Eh, muy fácil Simplemente os suscribí al artículo y tal Para pirata Lo siento mucho Como siempre digo No juego pirata No tengo ni puta idea El otro día un tío me insultó Porque decía que no iba a dar el enlace para pirata Que me quería muy guay por tenerlo comprado Hombre, a ver Yo he pirateado el juego Os voy a dar una explicación así rápida Yo he pirateado el juego Y sé lo que es buscarse la bichuela Yo lo he hecho Porque en cierto momento Pues no tenía dinero Ya no pirateo Porque si no puedo comprármelo Pues no me lo compro Porque no tengo dinero No porque no pueda tenerlo Porque es distinto No tener a no poder Me refiero Yo no tenía medios Mis padres no se fiaban de comprar por internet Yo no tenía medios Ni tarjeta ni nada Y ahora sí puedo Pues lo que yo mi dinero Me lo gasto como yo quiero Y si no puedo comprármelo Pues no me lo compro A veces es cierto que he pirateado He probado un juego media hora Ya no lo hago Porque en Steam se puede Comprar un juego y lo devuelves Si no te gusta Y tal ¿Qué pasa? Que yo no doy los de estos de mods Porque los autores no quieren Si los autores lo quisiesen En su página del mod en Steam Pondría también el enlace Para los que lo tuviesen pirata Pero como no quieren Yo no lo pongo Porque eso es su mod Y bueno Pues prefieren de ellos Que lo jueguen la gente Que tiene el juego comprado Porque ellos lo han hecho así Y lo prefieren así Es su decisión Yo no puedo coger Subir el material Y pasaroslo a vosotros ¿Vale? No puedo hacer eso Así que Ya que no pagáis por un juego Por un motivo o por otro Por lo menos buscáis un poco más La bichuela Curraroslo un poco más Y buscáis el juego Buscáis el mod pirata Normalmente Habrá una página seguro Yo no la he buscado La habrá Pero buscáis un poco la bichuela Por favor No pidáis todo Que os lo den Ya he hecho Esto ya lo digo en general ¿Vale? Es que muchas veces me pedís Con lo de esto masticado En plan pregunta Oye Despise ¿Esto qué hace? Espérate Te lo busco Pack un click Hostia Lo acabo de encontrar En la wiki En español Ese tipo de cosas ¿Vale? Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el Es que me paso todo el día Quejándome De verdad Soy pesado Quejándome Me estoy quejando ahora mismo Que me paso todo el día Quejándome Anda que Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro Deathpixel 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 Deathpixel